Hola, ¿qué tal? Adorados angelitos terrenales, soy Ariadna Tapia, y en esta ocasión les voy a transmitir los mensajes de Los Ángeles por signo zodiacal para la semana del 2 al 9 de marzo. Y le toca a Pisis, así que vamos a ver qué te dice nuestro querido Barachiel, mi queridísimo Pisis. Mira, ah, mira, en general bien, sí, en general bien, porque definitivamente vienen bendiciones, vienen bendiciones en tu camino, viene ayuda del cielo, pero aquí hay dos cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Punto número uno, la forma en la que estás pensando, que esto es algo como que ya lo he dicho en algunos signos anteriormente, porque está saliendo con mucha fuerza en lo negativo, sí. Mi querido Pisis, tú eres un ser muy espiritual, tú eres un ser muy conectado, Barachiel te da una espiritualidad grandiosa, entonces es bien importante que conectes con la pureza de tu corazón, con la pureza del chakra del corazón, con la energía del amor incondicional, para que puedas conectar con esa energía y jalar ese tipo de experiencias, sí. O sea, cuando tú estás conectado en la energía del amor y eres como lo suficientemente congruente para tener esta integración entre tu pensamiento, tu sentimiento y tu acción, pues eso mismo recibes. Pisis, porque alrededor de ti veo como mucho enojo, pero no tuyo, sino de otros, ¿ok? Como que hay gente enojada contigo. Y te voy a decir una cosa, primero pues sería como pensar, ¿qué hice yo para que estén enojados, no? Desde mi ser ofrezco el perdón a todas las personas a las que he ofendido. Y por el otro lado, pues no te puedes hacer cargo de procesos ajenos, mi queridísimo Pisis. Si están enojados contigo, bueno, pues ahora sí que sean las abuelas, ya tienen dos trabajos, ¿no? Pero es bien importante, primero que si algo hiciste espiritualmente ofrezcas el perdón y si no, pues no tengas tu camino, pero tampoco abras tu campo electromagnético porque podrían entrar, ¿cómo? Pues a través de esta situación que te estoy recomendando. O sea, tienes como centrada la cabeza en los pensamientos negativos y pues por ahí obviamente debilitas tu campo electromagnético, tu campo áurico, por ahí se pueden meter este tipo de cosas. Pero vienen bendiciones muy lindas. O sea, entonces concéntrate en eso. Sí, sería un poco como concéntrate en lo positivo y déjalo negativo a un lado. Nuestro queridísimo Barachiel para esta semana te transmite una sola palabra, meditación, mi querido Pisis. Así que conéctate y a meditar. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti.